A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Mira, acá está mi mujer en el Hospital Rosario Pumarejo. No le han hecho ni la primer curación. Ahora se está desangrando con la amoglodina en 5 y que hacerle una transfusión de sangre no le han hecho nada. Una mujer de 42 años, oriunda del Corregimiento de San José de Oriente, diagnosticada con cáncer de mama, le pide a la EPS Cajacopi le realice el tratamiento necesario para combatir la enfermedad y mitigar los dolores que le impiden vivir dignamente. No me han iniciado una quimio. ¿Por qué? Porque me mandaron a hacer los exámenes y todo es una demora para los exámenes y para todos. Ahora, gracias a mi Dios, pues bueno, ya me hice los exámenes de tanta espera, de tanta dadera de vuelta. Bueno, tengo un sangrado que me está ocasionando problemas porque la hemoglobina se me bajó. Delfina Esther Charris Aguilar fue golpeada con una escopeta por parte de su compañero sentimental en un aparente ataque de celos. El violento episodio ocurrió en el Corregimiento Villa Germania, jurisdicción de Aguachica, sur del departamento del Cesar. David Murcia, fundador de DMG y condenado por lavado de activos, habló ante un medio de comunicación nacional desde la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar y aseguró que hace parte de una mesa de paz que conformaron varios reclusos en la Tramacúa. Yo hago parte de la mesa de paz de aquí que se ha gestado desde la Tramacúa con un proceso bien importante que se está realizando no solamente para el país, sino también para las cárceles del país como un modelo. Por ejemplo, aquí se ha reducido la extorsión en más de un 80%, o sea, se comienza el proceso de paz desde acá, que es lo que más me ha gustado. En el Corregimiento Aguaymaral, jurisdicción del municipio de Curumán y Cesar, un hombre identificado como Julio Mancilla, se quitó la vida de un tiro por escopeta. La Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Valledupar evaluó afectaciones por vendaval en el Corregimiento Las Raíces, donde resultaron 30 familias damnificadas. Hicimos presencia institucional el día de ayer, levantando pues la evaluación de daños y análisis de necesidades. Estaremos haciéndole seguimiento a este proceso de entrega de las ayudas humanitarias. Vuelve y juega. Buso afiliado a la empresa Omega fue atacado a tiros en el Corregimiento La Mata, jurisdicción de la Gloria Cesar, al parecer por una banda delincuencial que pretendía cometer un hurto a los pasajeros. En este hecho, una persona resultó herida siendo trasladada al hospital de Aguachica. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Chiriguaná, Gustavo Aroca Dajil, por presunta desatención a su deber legal de dar cumplimiento a la decisión judicial de reparación directa, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar. La Secretaría de Salud Municipal reactivó la campaña de prevención Juntos contra el Dengue en diferentes barrios de Valledupar. Brisa de la Popa es el barrio que ha tenido más casos notificados y positivos dentro de Valledupar. Entonces, hoy iniciemos esta actividad aquí para que juntos podamos erradicar el Dengue de Valledupar. Este 25 de marzo, Valledupar vivirá el mano a mano de pico Quilla vs. El Valle en el estadero La Tricolor. Bueno, ya lo sabes Valledupar, te invitamos este 25 de marzo al goce total Barranquilla vs. Valledupar Super Quilla vs. El Multicolores del Valle. Ya te digo que vaina linda, lindo, como digo yo, ya lo saben, 25 de marzo, te esperamos, ¿dónde? En La Tricolor con el Multicolores. Y el Super, Super, Super Quilla.